Música ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Andando. ¿Cómo están? Espero que lo hayan pasado muy, pero muy bien en estos días. Hoy nos volvemos a encontrar para disfrutar de más artistas locales, talentos que quieren que vos los conozcas y, por supuesto, lugares que vamos visitando con nuestra querida Cámara Viajera. Mi nombre es Iris Escrenda y comenzamos de esta manera. Mi mamá solía decirme recuerdos cuando era tango. Usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar rodeando. Quiero ver todos saltando. Esta es la fiesta de la abuela. Esto es joven el musiquero. Y esto dice más o menos así. Y esto dice más o menos así. Nos volvemos a encontrar para disfrutar de más artistas locales, talentos que quieren que vos los conozcas. a ver esa panita. Esto me decía mi mamá cuando era tango. Mi mamá solía decirme recuerdos cuando era tango. Usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar rodeando. Ay, no vaya mejor de una vaca, algo en el suelo mirará Y debajito en la leno, el puerito se enviará Bajo el soporte de la sienta, todo en silencio quedaba Y con los changos pa'l monte, el puto infierno escapaba Que lejos que queda ahora, esa niñez añorada Quisiera mamá, me mande, el puerito se enviará Parece que fue la hora cuando mi mamá ordenaba Que un mandadito le hiciera y al otro el songo rompeaba Si me encontraba los changos, que a las bolitas jugaba La bolsa de los mandados, un posadito quedaba Ya sacaba mi herida y si por ahí yo ganaba Con mi vida y bollero, mi bolsillito quedaba Ay, aquí la cilantro, mi portugal se le traviaba Antes de llegar a casa, el canterío es largar Y hoy en Andando vamos a conocer a otro de nuestros amigos Un gran artista, Sergio Daniel Bañasco, bienvenido ¿Cómo le va señorita? ¿Cómo anda usted? Vinimos acá a ver si podíamos cantar un poco Para promocionar nuestro disco, ¿no? Que estamos largando al mercado, como quien dice Así que, bueno, viendo a ver qué pasa Contame de tu material discográfico Sí, bueno, son todos temas Más que nada es homenaje a Horacio Guaraní, ¿no es cierto? Como quien siempre digo yo en todos los lugares que voy a cantar Gracias al maestro Porque, bueno, uno aprendió con él, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los temas que están en este material Son de Horacio Guaraní, ¿no es cierto? ¿Por qué Horacio Guaraní? ¿Qué marcó en tu vida? Y marcó todo De mi vida personal, inclusive Uno se escucha las canciones de Horacio Y es una vivencia personal que tuve Entonces, por eso me volqué más a los temas de él Porque una cuestión... Aparte ya a mi papá también le gustaba Uno de familia ya viene mamando lo que es el folclore, ¿no es cierto? Entonces, es lindo Y es lo que me gusta hacer Al estilo de Horacio Guaraní ¿Quién te acompaña? Hablamos de músicos Músicos del CD, bueno, Nicolás Moreta El papá del Chinito En el percusión Son músicos muy profesionales los que me acompañaron Que son, en realidad, los mismos músicos del Chinito Con ellos grabé el CD ¿Y con los que cantaste hoy? Con los que cantaste hoy son unos chicos muy buenos Que, bueno, me vinieron a hacer el aguante Como quien dice Son grandes profesionales Ellos tocan en varios lugares, ¿no es cierto? Y lamentablemente los del CD Los chicos del CD están en gira Viajando y no pueden venir Entonces, ellas se ofrecieron a colaborar conmigo, ¿no? Como saben que esto lo hago Más que nada por una cuestión que me gusta Decidieron acompañarme Así que le quiero agradecer muchísimo A los chicos que me acompañaron Muy bien Y acá tenemos el material discográfico en mano Mirá la facha que tenés en la tapa del disco Sí, sí, a unos añitos menos ya suma Es así, ¿no? Uno a veces se saca fotos viejas y pone Aparte de Photoshop, está bueno Está bueno Salimos mucho mejor Olvédate, es así Cuando uno tiene un poco de Photoshop, sale más lindo ¿Y qué dice el público cuando te escucha cantar? Y le gusta porque es también una cosa que es un... Todo popular lo mío O sea, son todos temas muy conocidos Muy tradicionales Donde... ¿Quién no ha escuchado un tema de Horacio Guaraní? Es una cosa normal Ah, y tengo otros temas también No tan solo Horacio, pero mayormente canto todos los temas de Horacio Guaraní Como aquella zamba que canté en los valles Cuando amanecías y tú dormías bajo el barral Cuando amanecías y tú dormías bajo el barral Vientos de verano Volteaban mis hojas Sangran las dos bojas de mi caballo Antes de partir Sangran las dos bojas de mi caballo Antes de partir Prontito es de regresar Prontito es de regresar Prontito es de regresar Saliendo el olor No quise verte llorar Porque tus ojos merecen más Hojas sos como los tuyos Chinita linda no has de llorar ¡Santita! Me fui de un galope Y sin darme vuelta Sentía en la espalda Como lastima la soledad Sentía en la espalda Como lastima la soledad Lucha es imposible Borrarte de mi alma Entre tela araña Tengo enredado tu corazón Entre tela araña Tengo enredado tu corazón Prontito es de regresar Prontito es de regresar Mentir, mentir Sabiéndolo No quise verte llorar Porque tus ojos merecen más Bocaflos como los tuyos Chinita linda no has de llorar Recordá, como siempre te digo Nuestra fanpage Andando TV Y también nuestra cuenta de Facebook Andando TV con Ibi Si querés ser parte de este programa O simplemente te querés comunicar con nosotros Y ahora te mostramos Qué hicimos durante nuestra visita A la provincia de Santiago del Estero Aquí estamos con otro De las máximas figuras De esta gran fiesta Del cumpleaños de la abuela Él es Cuti Carabajal Y bueno, vamos a resumir un poquito Todo lo que estuviste viviendo Recién sobre el escenario Este nuevo cumpleaños de la abuela Luisa Así es Bueno, estuvimos dando el puntapié inicial Este domingo, tercer domingo de agosto Que es el domingo que hemos elegido Para homenajear a nuestra querida madre Aquí en la casa Y ahí en la calle Que sacamos el escenario Para que pueda presenciar todo el mundo Así que muy contento, feliz De poder recibir a todos los amigos Que vienen de todo el país Estamos muy contentos Aquí está la familia Y los amigos Y los amigos tienen mucho cariño por nosotros Por las canciones Así que bueno Y ahí subimos al escenario en cualquier momento Para cantarles y agradecerles a la gente Que viene así con tanta emoción Muchos sacrificios hacen para llegar aquí Pero bueno Reconocemos eso Que también dejan sus trabajos A sus casas Pero bueno Esta fiesta Es así Natural No hay ningún contrato De por medio Para ningún artista Ni para nadie El que quiere cantar Canta Y el que baila Lo hace Sin ningún problema Bueno Nos decías Cuti A los 50 años Nos contaban Que comenzó el festejo De la abuela Luisa Hoy ya estaríamos ¿A cuántos años De festejar Este día tan especial Para la familia Carabajal Y para todo el país Y aledaños Sí Esta fiesta Han hecho una especie de réplica En otros pueblos de Buenos Aires En Salto Argentino En Chascomús Y sé que hay otro en Córdoba Pero más o menos hace 70 años Que estamos con esta reunión De festejar Y de homenajear a nuestra madre Cuando ella cumplió los 50 años En el año 1951 Este A partir de ahí Siguió festejándose Siguió la reunión Entre amigos Cantores Vecinos Músicos Y nos vienen acompañando Desde esa época Así que bueno Muy contento Y agradecido A nosotros Bueno Cuti Muchísimas gracias Queremos que nos dejes un saludo Aquí para el canal En el programa Andando Bueno Para Andando Un abrazo grande En nombre de toda la familia Carabajal Y gracias por estar aquí Gracias por llevar Imágenes De esta fiesta De esta reunión Un abrazo grande A todos los amigos Televidentes Ustedes oyentes Un abrazo grande Gracias por todo Vamos a una pausa Quedate ahí con nosotros Que ya volvemos Con más Andando Inicio de espacio publicitario Un abrazo grande Un abrazo grande Rúmel O con amigos O con amigos Contamos con boxes Para los aeromodelos Un snack bar Pista asfaltada Y de césped El club Te espera para disfrutar En familia Te esperamos en la ruta 1001 Avenida Billinghurst 1666 González Catán Buenos Aires Comunicate con nosotros Vía Facebook Agrupación Aeromodelista Pucará A la Secretaría del Club 1565 116090 Servicio Técnico SKR 20 años en la zona Todo lo que necesitas Para tu computadora Reparación de celulares Todas las marcas Presupuesto sin cargo Retiro a domicilio Teléfono 0220 494 8017 O Whatsapp Alan 1130 41 27 10 Diego 1140 45 21 98 Servicio Técnico SKR Día de Libertad El paseo de compras Más familiar De la zona oeste Con más de 10.000 artículos Para grandes fichicos Más de 130 están Los mejores precios De la zona En Feria de Libertad Avenida Eva Perón Entre Triunvirato Y Uruguay Libertad Merlo LiberGaz Más de 40 años en Merlo Venta de repuestos Para artículos del hogar Repuestos de gas Y la mejor atención Uncal 699 Esquina 699 Esquina Suipacha Merlo LiberGaz Agencia de Lotería Colorado el 18 Juegue, gane y cobre en el acto Atendido por sus dueños Fotocopias Artículos de kiosco Agencia de Lotería Colorado el 18 Centrónica Avellaneda Servicio técnico Todas las marcas Reparación de cámaras de fotos digitales Y filmadoras Monitores y TV LCD Equipos de audio Notebook Teléfono Avellaneda 640 Entre Río Bamba y Zupacha Merlo Fin de Espacio Publicitario ¿Qué les decía tu carrera? El futuro, objetivos Y mirá, yo tengo un oficio Como quien dice comerciante Esto lo hago porque me encanta Porque lo llevo a la sangre Uno lo mamó de chico, ¿no? Así como estoy, me gusta Yo voy a las peñas, me divierto Charlo con amigos, cantamos Como hacemos juntadas en mi casa En la casa de los músicos Y eso es lo lindo Yo creo que hoy por hoy Ojalá se daría Para que uno vaya a grandes escenarios He ido a escenarios importantes De plumas verdes Varios escenarios Pero es lindo cuando uno Está en la peña con los amigos Charla, toman una copa Y bueno, y cantamos Eso es lo que más me gusta Si se da profesionalmente Bueno, sería muy lindo Pero es eso Muy bien ¿Cómo puede ser la gente Para tener tu disco? Y bueno Ahí hay un número de teléfono Que ahora después se lo voy a pasar Este Es el 31 36 86 86 83 Es mi celular El que quiere adquirir un disco Bueno, lo puede tener ¿No es cierto? Es muy lindo Son temas tradicionales Muy tradicional Muchas gracias De nada Muchas gracias a vos, Ibi Por invitarme Gracias a toda la gente Que tenés atrás de esto Que son maravillosas Me han ayudado muchísimo En la preparación Así que le agradezco Y un gran agradecimiento A los músicos Que me han acompañado hoy ¿No es cierto? Gracias Si van los cerros El viento y mi voz Viene buscando tu nombre Canción Canción Que no cantaré Nunca más Porque es canción De los dos Canción Que no cantaré Nunca más Porque es canción De los dos Si ya no tengo Tu boca No sé Cómo cantarle A mi vida Sin vos Si llora el sábado Si no puedo cantar Solo lloramos Los dos Si llora el sábado Si no puedo cantar Solo lloramos Los dos Solo en el vino Te suelo Encontrar Alcanza O de andar Y de andar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar Cuando la noche se cierra Me voy Rumbiando solo Para en Gualichay Tal vez se encuentre Un boliche por ahí Donde calmar mi dolor Tal vez se encuentre Un boliche por ahí Donde calmar mi dolor Pensar que mía No fuiste jamás Dar solo un beso En el alma Y adiós Tú tienes miedo De amar y morir Yo de morir sin amar Mientras me he visto otra vez Tú me preparas el fin Y espero siempre escuchar Esa mentira ilusual Que no me deja marchar Porque antes te acercas a mí Y bebes de mis manos el té Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré O lo mejor después Y yo que te desea morir No importa Desde la última vez El orgullo puede esperar Pero yo me arrepiento en el piso Donde sea Tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Y así llegamos al final del programa de hoy Espero que la hayas pasado muy pero muy bien Te espero la próxima semana Dentro de 7 días Para compartir una nueva emisión Un beso enorme para todos Y pasalo lindo en familia ¡Gracias!